Wilgen Brito, director provincial de Deportes, favoreció la medida dispuesta por el Pleno de la Junta Central Electoral que impide a los apirantes a cargos selectivos, a los partidos y agrupaciones políticas realizar actividades proselentistas antes de tiempo con miras a las elecciones del 2020. Realmente es a destiempo, la verdad que sí, hay que ser honestos, creo que faltan un año y piquito para oficialmente, aunque oficialmente es tres meses antes, pero los partidos ya un año antes estaban en la calle, un año antes puede justificarse, pero en este momento creo que es a destiempo. Además, hay que decir también que aunque la Junta Electoral puso eso y planteó esa situación, en estos momentos y analizándolo es incondicional. De esta manera al pueblo hay que darle su descanso, yo creo realmente que la gente necesita estar en estos momentos en otra situación que no sea en campaña. Además se refirió a la encuesta realizada por el Centro Económico del Isilbao que otorga una ventaja de 7 puntos al excandidato presidencial para el partido revolucionario moderno Luis Abinader. Ante el ex presidente Leonel Fernández en la preferencia presidencial para las elecciones del 2020. Mira, permíteme reírme, realmente el candidato opositor de una manera desesperada, como él sabe que los números en las últimas encuestas no le están dando ninguna encuesta, Esa encuesta de Santiago es dirigida por él y entonces es como una satrería, pone los números como yo quiera, pero realmente eso es un adefesio, realmente 7 puntos, eso ni pensarlo. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.